...de la conferencia de Derechos Humanos en Entornos Digitales. Estoy viendo que hay varias personas que es el primer día que vienen, así que bienvenidos otra vez. Hoy tenemos dos paneles. El primer panel que va a moderar María Eugenia Ludenia. Ahora la voy a presentar. Luego tenemos un panel de género que está dividido en dos bloques, así que va a haber una pausa para tomar un café, para cargar energías. Y cerramos con un taller sobre Educación y Derechos Humanos. Muchas gracias por estar. La verdad que viene siendo una conferencia súper linda, con muy buenas energías. Y se están dando muchas interacciones y generando redes que creemos muy positivas para seguir trabajando juntos, juntas y juntes. Solo un aviso para quienes vienen por primera vez. Estamos transmitiendo la conferencia por el canal de Facebook de Wikimedia Argentina. Quienes no nos siguen todavía en ninguna red es arroba wikimedia y aún bajo ar. Y el hashtag es dhconf. Ahora después le vamos a pasar. Igual están en diferentes lugares para que lo recuerden. Obviamente compartirnos, comparte la conferencia para quienes no están acá y hubiesen querido estar y para quienes no nos conocen y que nos conozcan. Y por último quiero agradecerle especialmente a Gabriela Corrales, de Enamor Estudios, que es quien diseñó todo lo que ven acá, la conferencia, la identidad de la conferencia. Y para nosotros es súper importante porque recibimos muy buenos comentarios y llevó mucho tiempo. Maru, María Eugenia Ludeña, escritora, periodista, directora de Presentes, profesora y co-coordinadora del proyecto Wikiderechos Humanos conmigo, va a presentar y moderar el panel. Así que las dejo con ellas. Hola, buenos días. Bueno, me toca moderar el panel más numeroso y me parece que también es como el que hace al corazón, de alguna manera, si bien todos hacen la conferencia, este tiene algo especial con el corazón de la temática que nos convoca acá y que es el tema de derechos humanos y memoria en entornos digitales. Un temón que nos interpela mucho. Vamos a conocer un montón de experiencias que se vienen haciendo muy desafiantes en distintos lugares del mundo. Y vamos a arrancar con la primera, que es la del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, UNESCO. Así que le vamos a dar la palabra a Graciela Caraviquian y a Gregoire Jean-Penoy. Hola. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas y todes. Cuando vimos que se presentaba este evento, cuando Gregoire me dijo que se presentaba este evento, nosotros veníamos cerrando un proyecto que dijimos es pertinente, sino ideal, el espacio para presentarlo. Entonces, agradezco este espacio y me encantan estas actividades que están haciendo. Yo quería solo introducir, para presentarles, lo que van a ver, que se llama Memorias Situadas, que es un mapa interactivo de lugares de memoria en el mundo vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. Y lo quería presentar poniendo un poco en contexto, explicando muy brevemente qué es el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y por qué nosotros decidimos hacer esta publicación, porque en definitiva es una publicación, y mostrarles un poco de qué se trata. El CIPDH, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, es un centro categoriado de UNESCO. Los centros categoriados de UNESCO son acuerdos entre los gobiernos nacionales y UNESCO. Este centro se fundó en el 2009 y una de las características que tienen estos centros categoría 2 es que trabajan con temáticas específicas, son como centros temáticos, y que en la Argentina se decidió hacer el primer centro categoría 2 de UNESCO dedicado a los derechos humanos y no es casual. Y la idea es mostrar de Argentina hacia el mundo que es lo que nosotros en Argentina hemos hecho lo mejor que tenemos para mostrar al mundo y lo mejor que tiene el mundo para mostrarnos a nosotros para tratar de poner en común, en este caso, cómo fueron las graves violaciones a los derechos humanos y cómo sobre todo fue el proceso memorialístico que le dio origen. Que le dio origen no, que recuerda esas graves violaciones. Entonces, esa idea de pensar el patrimonio cultural, que es un concepto muy de UNESCO, ¿no? vinculado a las graves violaciones a los derechos humanos, esa intersección nos resultó muy interesante mostrar justamente algunos ejemplos a lo largo del mundo en torno a de qué modo las comunidades, las sociedades recuerdan esos pasados traumáticos. A través de distintos recursos, a través de distintos recursos, y no sé si ahora va a tardar, yo puedo hablar una hora, no se preocupe que no lo voy a hacer, pero si no tenemos un concurso... Bueno, solo contarles un poco, contextualizar un poco por qué el CIPDH resolvió hacer este mapa de memoria y por qué lo estamos mostrando ahora. Y entonces, solamente les voy ahora a presentar un producto de difusión que hicimos para presentar el mapa y después los voy a dejar con Greg, que es el responsable y el coordinador del equipo de investigación que va a presentar el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Mientras tanto, vamos a empezar. Yo voy a hablar después del video, pero eso mismo lo pasará. Para este proyecto nosotros empezamos a trabajar esta temática a partir del concepto de lugares de memoria, que nos resultó mucho más fácil para abordar tanta complejidad. El concepto de lugares de memoria fue desarrollado por el historiador Piel Nora en la década de los 80 y el lugar de memoria no hace referencia a un espacio físico, hace referencia al lugar donde se ubica la memoria de los colectivos, de la sociedad. Y entonces, este lugar puede ser donde se ubica la memoria, puede ser en un monumento, puede ser en un museo, pero también en algo más material. Como una fecha, como un ritual, como una canción. Estudiar estos lugares para nosotros nos resultó muy interesante porque terminó siendo una investigación sobre las acciones voluntarias de las comunidades. Porque ahí voy a citar a Piel Nora, la memoria no es espontánea, hay que crear archivos, hay que mantener los aniversarios y hay que organizar celebraciones. Entonces, primero vamos a ver un poquito, si están listos, vamos a presentar algunas características que salieron de la investigación, que empezó hace dos años y que presentamos en junio de 2019. Bueno, empezamos con el video. ¡Gracias! 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 Pasamos al PowerPoint. Ahí está. Entonces, vamos a ver algunas características que salieron de la investigación. Primero nos dimos cuenta que siempre hay una multitud de lugares de memoria cuando se recuerda una grave violación a los derechos humanos. A la Argentina lo sabemos muy bien sobre la última dictadura civil y militar, está este lugar, este espacio de la memoria ex ESMA. A unas cuadras se encuentra el parque de memoria, están las baldosas en las calles de Buenos Aires. También tenemos celebraciones y prácticas inmateriales como el 24 de marzo, la Ronda de las Madres, los jueves a la tarde. Y esto pasa también en otros continentes, en otros contextos. Por ejemplo, si tomamos el caso del genocidio de Ruanda de 1994, en el país hay diferentes sitios de memoriales que conservan las cosas comunes donde ocurrieron las masacras. Es más importante. Acá tenemos el de Bicicero y tenemos este lugar en el mapa. Después tenemos las conmemoraciones que ocurren que hará 7 de abril, que es la fecha de inicio de las masacres de 1994. No solo en el Ronda, sino también en otros países donde vive la diáspora rondeza. Acá tenemos la foto de la marcha de las Antorchas que se celebra todos los años en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. También hay algo que no es evidente, pero que nos interesó trabajar, es la cuestión de los archivos. Los archivos también tienen un papel fundamental en el momento de recordar una agravivación. Y el archivo del genocidio Rondes, que se encuentra en la capital, en Kigari, conserva documentos oficiales de organismos locales e internacionales, testimonios, material audiovisual. Tenemos la repetición, pero también tenemos la singularidad. Hay memoriales que nos parecieron únicos en su forma de rememorar una grave violación. Por ejemplo, no se ve mucho, pero en la foto de arriba, durante los años 30 y los años 40, en el sureste asiático, el ejército japonés organizó para los soldados una red de esclavitud sexual de las mujeres de esta parte del mundo. Y hasta los años 90 no se hablaba de esta cuestión. Y en Corea del Sur, a partir de 1992, las últimas sobrevivientes empezaron a hablar. Y este lugar se llama House of Sharing, que podemos traducir como la Casa del Compartil, donde viven las últimas sobrevivientes coreanas en los afuera de Seúl. Es un lugar que se puede visitar. Funciona ahí un museo sobre estos hechos históricos, pero también la comunidad puede acompañar a estas mujeres, pueden realizar tareas de acompañamiento. Y es muy común allá que los ministros, por ejemplo, las personalidades políticas, vayan a visitar a estas mujeres y hacen tareas de limpieza, por ejemplo, para acompañarlas. Y en la foto, es una foto de los bustos de las últimas mujeres que murieron en este lugar. Abajo tenemos un ejemplo que se está haciendo en el Nepal. Entre 1996 y 2006 hubo un conflicto armado interno y durante este conflicto murieron más de 10.000 personas y alrededor de 1.200 personas fueron desaparecidas. Los familiares, en el momento de recordar a sus seres queridos, expresaron la voluntad de recordarlos con un doble objetivo. Lo primero, obviamente, es tratar de facilitar el duelo, pero también ellos querían reincorporar el recuerdo de las personas desaparecidas dentro de la comunidad. Y es por eso que ellos hicieron construir memoriales, gracias a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, memoriales que se ubiquen en espacios públicos y de uso público. Estamos hablando de templos religiosos, espacios de descanso, bombas de agua. Y no es menor porque estamos en uno de los países más pobres del mundo, donde el sistema de agua potable no funciona en todo el país. Acá estamos en el pueblo de Caerí, Don Bucho, en el distrito de Valdía, que es la zona que más sufro los casos de desaparición forzada. Y podemos ver en el costado de la bomba de agua una placa donde aparecen los nombres de las personas de esta comunidad desaparecidas. También hay puntos de conexión entre diferentes lugares de memoria. Arriba, es el caso que les hablamos de Corea del Sur, y algunas de las últimas subvivientes se juntan desde los años 90 todos los miércoles a la tarde frente a la Embajada de Japón para exigir excusas públicas y reparación, entre otras cosas. Están acompañadas y el movimiento se caracteriza por la mariposa de color amarillo. Abajo estamos en Chacartá, donde familiares de los desaparecidos, de las víctimas de las masacres de 1965 y 1966, y también víctimas de represión y policial de los años 90, después de la caída de su huerto, se juntan frente al palacio presidencial, todos los jueves a la tarde. Y lo que caracteriza ese movimiento es el paraguas de color negro. Y al final tenemos algo que todos conocemos acá, la ronda de las madres, que desde el año 1977 exige verdad, justicia y memoria, y conocemos el símbolo, el panuero blanco. Entonces acá tenemos tres hechos históricos diferentes, en tres continentes diferentes, pero sin virtudes en el momento de recordar una grave violación. Nosotros como Centro de Categoría 2 de la UNESCO, nos interesaba mucho ver cómo el organismo UNESCO reconocía y trabajaba con estos lugares de memoria. La Convención de Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural es de 1972. Y ya en 76, hay dos sitios que fueron reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y no por características arquitectónicas, como suele ser el caso, sino por la memoria, por tragedias, por graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de Auschwitz-Berkanau, de un lado, para recordar el Holocausto, y también la isla de Górea, en Senegal, para recordar la esclavitud africana de los siglos XVI hasta el siglo XIX. Abajo, en 2019, en Río, fue reconocido el Mueche de Barongo como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y voy a leer cómo presenta la UNESCO este sitio. Lo presenta el Mueche de Barongo, como que son ruinas del puerto donde llegaban las personas esclavizadas. Es la evidencia física más importante asociada a la llegada histórica de africanos esclavizados al continente americano. Es un sitio de conciencia que ilustra asociaciones fuertes y tangibles a uno de los crímenes más terribles de la humanidad. Entonces, acá vemos bien el puente entre memoria, graves violaciones a los derechos humanos y patrimonio cultural. Ahora vamos a ver el sitio internet para mostrarlo. Ahí está. Entonces, el mapa se presenta de la siguiente manera. Primero entramos en un mapa mundi donde podemos trabajar sobre categorías. Nosotros decidimos utilizar dos grandes categorías, las tipologías y las temáticas. Sabemos que los procesos de memorización no son exclusivamente de una sola categoría, pero tuvimos que hacer una selección y ir a lo obvio. Por ejemplo, Auschwitz-Verkanao es un sitio, por supuesto, pero también hay una parte del museo y dentro de este museo hay un archivo. Tuvimos que hacer una selección. Lo mismo, para simplificar la información, para poder comparar, para poder filtrar, decidimos organizar las graves violaciones a los derechos humanos de la siguiente manera. Esclavitud, genocidio, hipocrímenes masivos, conflictos armados, persecución política. Ahí nos basamos en el derecho internacional y cuando un crimen no había sido tratado en el ámbito judicial, nos apoyamos sobre las ciencias sociales para ver dónde convenía juntar una grave violación con la categoría correspondiente. Si buscamos, por ejemplo, sitios sobre la esclavitud y la persecución política y los sitios van a aparecer algunos. Tenemos 30 por el momento, pero la idea es sumar lugares de memoria cada mes, cada dos meses, durante todo el año. Entonces tenemos la excesma, por supuesto, nos parecía evidente y acá el muelle de Barongo. Entramos en la fecha y se presenta de la siguiente manera. Primero tenemos información básica, la ubicación, la fecha de creación, quién es responsable, la relación con la UNESCO, acá 2017 inscriptor en la Lista de Patrimonio Mundial, una descripción sencilla de cómo funciona el lugar de memoria. Acá hacemos una descripción física, pero también las celebraciones que se organizan alrededor del lugar de memoria. Un proceso histórico, un proceso de memorización, donde hay esa parte fundamental del proyecto. Siempre tratamos de entender de dónde viene este trabajo sobre la memoria. porque no podemos contar, no podemos empezar, por ejemplo, sobre la excesma a partir de 2004. Tenemos que empezar en los años 70, la visita de la CONADEP en el sitio, ver cómo fueron las movilizaciones de las madres, de las abuelas, de otras organizaciones, 2004 y otras fechas. Tenemos fotos que en su mayoría fueron entregadas por parte de las organizaciones que llevan adelante estos proyectos, videos, cuando podemos poner un video, y material para profundizar el tema. Tenemos dos formas de acceder a la información. Primero, vieron el mapa, con puntos jerarquizados, y también una línea del tiempo. Y de nuevo podemos filtrarlo con las diferentes categorías. Por el momento tenemos solo 30 lugares de memoria, pero van a ver que son muy representativos porque notamos que a partir de los 80, pero sobre todo a partir de los 90, hay una explosión de los lugares de memoria. Y eso tiene que ver con el fin de las dictaduras en el Cono Sur, con el fin de la guerra fría en Europa, con el fin de la apartheid en África del Sur. Voy a terminar con esto y retomar un poquito la palabra de Graciela. Todos estos lugares de memoria terminan formando un patrimonio tangible e intongible. Y la pregunta que les hago, no como conclusión, sino más para una discusión, es ver cuál es el papel del Estado en estos casos. Porque justamente si podemos hablar de patrimonio cultural es porque en algún momento el Estado intervino. Intervino poco, mucho, con ayuda financiera, con ayuda simbólica, temprano, muy tarde, pero a partir del momento que el Estado interviene, ahí la categoría cambia, el símbolo cambia y podemos hablar de patrimonio cultural. Muchas gracias. 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 Bueno, muy bien, muy prolijos los tiempos. Vamos a seguir entonces ahora con Vanessa Figueredo, con Agustín Gentile y con Iván Grobel, que ellos vienen del Parque de la Memoria, que saca muy cerquita, por si alguien de quienes están no lo sabe, y donde está el Monumento a las Víctimas del Terrorismo Estado y ellos nos van a hablar de la construcción justamente de la memoria colectiva en las plataformas digitales y la experiencia del Parque de la Memoria y la Base de Datos. Hola. Agarrado, estoy en el micrófono. Bueno, buen día a todas y a todos y a todes. Antes de profundizar sobre la Base de Datos, queríamos que vieran unas imágenes para que los que no conocen puedan, cuando estamos hablando, reconocer de lo que estamos hablando y ahí están las imágenes del Parque de la Memoria. Bueno, antes de arrancar, queríamos contar un poco de dónde surge la Base de Datos. La Base de Datos es una base que se desprende del Monumento a las Víctimas del Terrorismo Estado. El Monumento está ubicado en el Parque de la Memoria y también queríamos resaltar que es un proyecto que surge a partir de una iniciativa de los organismos de derechos humanos, de 10 organismos de derechos humanos de la Argentina que presentan un proyecto de ley a la legislatura porteña en el año 97 y es aprobado en el año 98. Y a partir de ahí se conforma un equipo de trabajo que va a recabar información en diferentes fuentes, todavía el parque no estaba creado. Ese trabajo aproximadamente nos llevó 10 años de recopilación de información en diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales también como usar sindicatos, organizaciones barriales, territoriales, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Fondo Documental CONADEP, el Equipo de Antropología Forense y la Base de Datos de Abuelas de Plaza de Mayo. Que esas últimas que mencioné siguen siendo hoy en día fuentes de información que nosotros consultamos todo el tiempo. Bueno, como les decía, este trabajo fue muy arduo porque no había... Esa información estaba sistematizada en un solo lugar, por eso también llevó tanto tiempo poder llegar a ese listado. El objetivo principal era poder conformar un listado de nombres para poder después plasmarlo en el monumento. El monumento se inaugura en el año 2007 y a partir de que se inaugura el monumento surge otra nueva etapa como desafío, ¿no? Es dar este salto tecnológico porque nosotros veníamos trabajando toda esa información que íbamos recopilando y íbamos obteniéndola, volcábamos en un access, trabajábamos con esa plataforma que nos permitía tener la información ordenada y poder también hacer algunos tipos de búsqueda pero no cubría todas las necesidades que teníamos al momento de querer hacer pública esa información. Esta segunda etapa se trataba de eso, ¿no? Toda esa información recabada durante estos 10 años que les digo, el objetivo era que complementara el monumento, ¿no? Que diera cuenta de cada una de las víctimas que fueron desaparecidas. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Del salto tecnológico y empezar a pensar en qué formato iba a ser esto y también un montón de cuestiones que tenían que ver con la privacidad de los datos, qué datos eran públicos, cuáles iban a ser los que se podían mostrar y a su vez también en todo este relevamiento no solamente relegábamos la información sino que también había otros soportes como ser fotografías, documentación. Entonces, poder unificar toda esa información era un desafío para nosotros porque tampoco teníamos las herramientas. Entonces, saltamos esa discusión después de mucho tiempo de debate que nos dimos. Al ser una institución pública, bueno, qué mejor que otra institución pública como una universidad pública que se ocupe de esto. Entonces, trabajamos con el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UBA y también fue como todo un trabajo de mucho tiempo de darnos las discusiones y pensar un diseño y una plataforma que pudiera albergar todo esto y también pensar en esa plataforma a futuro, ¿no? Como otros campos de información que no habían sido relevados al momento. Pensemos que, como les decía, este proyecto comienza en el año 98 cuando no había causas judiciales, o sea, no se estaban juzgando a los perpetradores de los delitos cometidos. Entonces, ese campo de información al abrirse las causas judiciales también es un campo de información que hoy relevamos y por eso les comento que pensar esa plataforma a futuro también era un desafío. Bueno, ahora podemos ver, ¿no? Un poco cómo se ve ahora la base de datos. ¿Puedo? Eso mismo. Esto es lo que están viendo acá, que si quieren también lo pueden ver en sus teléfonos, con la dirección que es base de datos.parkenlamemoria.org.ar es la vista pública de la base. Nosotros lo que queríamos justamente como contaba Ale era que fuera una plataforma accesible para todo el mundo, que cualquiera pudiera tener acceso a esa información, consultar e incluso también hacer un ida y vuelta y que al ver la información que hay haya gente que tenga inquietud de mandarnos información, aportar, construir la base y eso. Tiene, como se puede ver, un buscador donde, bueno, por ahora no se puede ver, pero en unos momentos por ahí sí. Bueno, vamos a empezar por otra parte. Empezamos primero por las fichas y después pasamos al buscador. Poner la segunda que está en la pestaña arriba. Esas mismas. Empezamos viendo algunas de las fichas. La idea es que cada víctima del terrorismo de Estado tenga una ficha individual, una ficha particular con toda la información disponible acerca tanto de las circunstancias de desaparición o asesinato de la persona como de la vida. Para nosotros era muy importante poder rescatar qué le pasó, dónde fue secuestrada o asesinada, dónde estuvo también el centro clandestino, que es un dato que por ahora no es público, pero que en algún momento lo vamos a hacer público, como también quién era esa persona. O sea, no solamente hablar de la muerte o la desaparición, sino también si estudiaba, si trabajaba, si militaba, qué hacía, por qué fue desaparecida o por qué fue asesinada. Entonces, como se puede ver, relevamos si ponemos toda esa información en un mismo lugar. Tenemos, no sé, en este caso, esto es una ficha, elegimos esta ficha porque está bastante completa, tenemos el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, la fecha, incluso los apodos, que era algo muy importante porque muchas veces hasta dice más de la persona que el mismo nombre, teniendo en cuenta también la característica de la militancia en los años 70, hay muchísimos casos que los conocen más por el apodo que por el nombre y el apellido. Y una cosa que nos pareció muy interesante es lo de las fotos, que la idea también era mostrar y tener disponibles distintas fotos de la misma persona. Por ahí cuando pensamos en la dictadura y en los desaparecidos y en las desaparecidas, se nos viene automáticamente a la mente la típica foto del DNI en blanco y negro como la primera que estaba como esta misma foto, pero nosotros queríamos mostrar todo tipo de fotos que también pudieran servir para reconstruir la vida de cada una de estas personas. Entonces, lo que nos permitió a la base es que los mismos familiares, amigos, compañeros o compañeras nos pudieran enviar fotos que tuvieran más personales, no sé, de cumpleaños, de festejos, de estudios, fotos con amigos. ¿Ponemos la otra vez la segunda? Otra fecha más que mostramos, Miguel Ángel Bufano también, perdón, me hice una aclaración, Alejandra Lapacó es hija de una milita histórica de Madre Plaza de Mayo, Carmen Lapacó, que falleció el año pasado, ¿no? Una fecha que me pareció importante, 2017, perdón, me sopló antes del público. Acá ponemos otra foto de otra militante, Miguel Ángel Bufano, asesinado por la AAA, otra ficha, perdón, él era un militante de Política Agrera y mi militante de tu sindicato de la pintura. Esta es una, para nosotros, de los mejores ejemplos de lo que nos permitió la base y el hecho de que esté en un entorno digital y que permitiera el acceso. Si ponemos las fotos de vuelta podemos ver que hay varias fotos. Esta es muy interesante, no sé si se llega a ver que tiene un reloj en la mano que ahí muy bien nos lo marca Jemdi y en la siguiente foto es el mismo reloj, la misma foto del reloj que esta foto nos la manda el hermano que es el reloj que tenía el día que lo secuestraron o que lo asesinaron y que se ve que quedó disponible y lo lograron rescatar. Que es casi una curiosidad pero es como un dato muy personal que hubiera sido imposible de reconstruir o imposible de tener si no hubiera existido una base que cualquier persona pudiera entrar, revisar o tener la inquietud de ver qué información había y qué información se podía enviar. Hay fotos con amigos, con compañeros justamente para reconstruir estas vías. Probemos una vez más del buscador, ¿no? Porque la idea también es en la base poder acceder a través de distintos lugares. Hay un nuevo buscador como se puede ver uno puede buscar a partir de distintos campos como buscar por nombre y apellido, estudio, militancia, sexo, bueno, nacionalidades incluso por lugar. Hay un dato interesante también es que al buscar por lugar hay distintos campos lugar de nacimiento, lugar de lecho que puede ser secuestro o asesinato o domicilio que también justamente por las características de lo que pasa con la militancia en los 70 muchas veces estos tres datos pueden parecer como un poco confusos entre sí. O sea, una persona podía ser de un lugar pero haber sido secuestrada en otro lugar pero vivir en un tercer lugar entonces según cuán preciso tiene uno a la hora de buscar esos datos puede seleccionar uno o más campos y después abajo directamente la posibilidad de recorrer la totalidad de los casos después los invito y los invito a todos a revisar esto mismo en sus celulares cuando están volviendo en sus casas y cualquier cosa nos pueden consultar arriba y una pestaña de contacto también me pasa gentil porque esta es una vista que es la vista pública perdón que era importante nosotros tenemos debemos habilitar la posibilidad de editar desde el parque de la memoria ya tenemos lo que sería la base de datos en sí en realidad lo que se ve en internet es como una especie de copia digital que está subida a la web pero la versión original está accesible solamente desde nuestro trabajo desde el parque de la memoria lo que se ve es bastante parecido pero nosotros tenemos la posibilidad de editar todos los campos incluso tenemos algunos campos que son privados y que solamente se pueden ver desde nuestro trabajo perdón desde nuestra vista de editor que no es la vista pública algunos de esos campos son privados porque son digamos eso porque son privados porque no se pueden conocer como por ejemplo los datos de contacto de los familiares o algunos otros datos y otro es simplemente porque los estamos emprolijando los estamos trabajando y en algún momento los vamos a hacer accesibles y ahí estamos viendo una última vista que nos permite agrupar las víctimas según distintos criterios ahora en este momento estamos trabajando por ejemplo en la de episodios históricos que es a partir de determinados hechos importantes podemos editar a partir de la militancia podemos acceder a partir del lugar de secuestro la idea es poder agrupar según los distintos criterios y que esto también nos permita digamos acceder desde otros desde otros perfiles u otras vistas ah bueno y por último estamos también tratando de construir un mapa de los distintos lugares donde ocurrieron los hechos en la Argentina también tiene que ver con conocer como la magnitud y la territorialidad de esos hechos entonces a partir de estos agrupamientos que fuimos armando por ejemplo el de Plan Cóndor en este caso en ese mapa ubica el lugar en el que ocurrieron los hechos que documentamos bien un poco ya explicada la funcionalidad y que es la base de datos en parte de la memoria un poco también lo que nos trae acá es poder reflexionar un poco también la importancia que tiene esta base de datos la base de datos hoy en día es de libre acceso no solamente en la parte de la memoria sino como les comentábamos online si no me equivoco desde el 2012 ¿no? hace ya 7 años ¿cómo pasa el tiempo? bien ¿qué es lo importante de todo esto? es que de repente tiene la posibilidad cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet que no son todas las personas hay que decirlo de poder visibilizar de poder visualizar lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina y en este caso obviamente si hablamos del plan Cóndor lo enmarcamos en lo que pasó en Latinoamérica entonces de alguna manera los entornos digitales y la internet en particular en este caso es un disparador súper importante para poder acercar lo que es la construcción de la memoria colectiva digamos en la Argentina y los procesos que existen en Latinoamérica hacia toda la parte del mundo de hecho bueno ahí tenemos el famoso Google Analytics que lo que hace es a nosotros hacernos llegar un registro de las visitas que hay la cantidad de visitas desde dónde desde qué parte del mundo nos visita podemos seleccionar la fecha y no aparece nada a veces creo que los tiempos de hoy en día nos ponen muy ansiosos y ansiosos de todas pero bueno bien lo que lo que vemos ahí es la cantidad de países que iniciaron sesiones en la base de datos de parte de la memoria este año gracias Iván bueno como podrán ver Argentina es el país que más sesiones tiene pero de repente es bastante llamativo ver que en países como Australia o en países la India en China digamos en Rusia hay gente que está mirando esto en Alaska también y es un poco llamativo y está bastante bien poder pensar que tenemos la posibilidad de llegar hacia todas esas personas y la base de datos es un poco lo que lo que intenta poder impulsar nuestro trabajo es poder llegar a cada vez más personas de hecho bueno algo que es importante anunciar o por lo menos contar es que hace muy poquito cerramos un convenio de colaboración un acuerdo con Wikimedia Argentina para poder liberar estos datos hacia Wikimedia la ficha de estas personas para que tengan todavía más accesibilidad en todas partes del mundo así que bueno agradecemos un montón la invitación y estamos también a disposición para cualquier duda que después tengan al respecto hola bueno y ahora de Argentina vamos a viajar a Colombia un país que en los últimos años ha prestado mucha atención al trabajo de memoria al punto que tiene museos de la memoria Juan Carlos Vargas Franco es del museo de la memoria histórica de Colombia y nos va a contar la experiencia de lo que llaman el derecho a recordar en plataformas digitales que son también nuevos espacios de disputa y de empatía del activismo y de los derechos humanos y va a contar acerca de la experiencia del lab digital del museo bueno buenos días quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad de estar acá precisamente Colombia está atravesando un momento difícil en su política y por eso mismo quisimos estar acá conversando con ustedes también para abrir el panorama de cuáles son los lugares y cuáles son esas nuevas discusiones que estamos enfrentando en la sociedad colombiana primero traigo un par de preguntas de lo que se está conversando en Colombia en ese momento que es hay disputa por lo que recordamos en Colombia es la pregunta y les voy a traer un par de enunciaciones de lo que se está hablando en este momento en Colombia estamos hablando de un conflicto armado interno o de un periodo de violencia es una de las cosas que públicamente se está debatiendo otra de esas es estamos en una época de posconflicto posacuerdo o de paz una tercera que dice estamos frente a un sistema de justicia transicional o una ley de víctimas son las dos aparatos judiciales o institucionales que están en este momento activos en Colombia hablamos de verdad hablamos de memoria hablamos de memoria histórica o hablamos de memoria colectiva una aún más problemática que es memoria estatal o memoria no oficial desde un el centro es un organismo estatal en este caso y una aún más complicada es quién es víctima y quién es victimario ahora hay nuevos escenarios para recordar sobre todo en lo digital y la respuesta también son un par de enunciaciones de lo que está pasando en Colombia en el marco del posacuerdo también las organizaciones sociales han en 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 con nuevas propuestas de activismo hay una transformación del rol de las víctimas que quieren pasar de ser unas víctimas ideales a unas víctimas que son agentes de cambio también se habilitan nuevos espacios para la conversación para el debate y para la discusión y por último vuelve a aparecer la misma pregunta del inicio si estamos hablando de memoria histórica memoria oficial memoria colectiva entonces ahora quiero pasar a dos ejemplos de lo que está pasando en Colombia en este momento estas son fotografías de Instagram de la exposición El Testigo de José Zobal Colorado es un gran fotógrafo que ha retratado los impactos de la violencia en Colombia por los últimos 40 años fue una exposición realmente muy significativa en términos de visitantes pero que también nos permitió hacer dos nuevas preguntas sobre el rol y la representación de las víctimas del conflicto armado estas son capturas de visitantes a la exposición que después de un tiempo las mismas víctimas las cuestionaron por el lugar y lo que representaban esas fotografías son fotografías que en el museo consideramos fotografías del horror porque responden a un contexto y a unas circunstancias de violencia particulares y que no necesariamente en este momento las víctimas se sienten representadas en esa representación de la imagen ahí se abren nuevos debates sobre el derecho patrimonial de la fotografía y el derecho a la reproducción derivada de la fotografía y el rol de la víctima para controlar esa representación en espacios digitales como lo existan muchos de ellos se levantaban y decían yo ya no soy esa víctima que está representada en esa fotografía yo estoy en un lugar de negociación diferente ya han pasado 10 años de esa circunstancia y yo quiero que la sociedad circule en mi historia de una manera distinta que no sea desde el dolor sino desde la resistencia entonces habilitan nuevos espacios y este es un ejemplo otro ejemplo de esos espacios digitales si quieres ayudame con la presentación es una visualización de datos del artículo en Wikipedia sobre conflicto armado interno en Colombia es uno de los artículos que tiene mayor tasa de edición en Wikipedia y ustedes pueden observar si quieres bájale un poco el porcentaje la coincidencia en el número de ediciones cuando iniciamos el proceso de negociación con las FARC más o menos en el 2012 y en el momento de la negociación en el momento que se pierde el previsito y luego la posterior renegociación del acuerdo entonces en la barra estamos viendo en el eje horizontal el tiempo y hacia arriba vemos la cantidad de ediciones y contribuciones que tiene el artículo los puntos verdes es cuando se agrega más información los puntos rojos es cuando se borra más información entonces ustedes pueden percibir en la línea de abajo hay un momento temporal en el que coincide el número de supresión de información del artículo y el nivel de incorporación de nuevos elementos en algunos casos si quisiéramos navegarlo más en profundidad vemos que puede se puede haber borrado casi el 80 o el 90% del artículo y en simultáneo minutos después se agrega un 375% más de información ese es un fenómeno que para nosotros como museo y como centro de memoria histórica lo recibimos con muy felices porque lo que demuestra acá es que la sociedad se está haciendo está conversando y está tratando de resolver esas posturas a veces extremas en espacios digitales y que no necesariamente esa resolución es en violencia como la conocemos la violencia física este es el proyecto del museo de memoria histórica de Colombia como les decía en Colombia se está debatiendo si lo que estamos haciendo es memoria histórica o memoria y en este momento es una gran discusión dentro de poco el título el museo va a volver a cambiar y va a llamar solo museo de memoria de Colombia es un museo que se ha proyectado que abra puertas en el 2021 sin embargo lo tengo en un color distinto al resto del nombre y es porque una de las cosas que se ha levantado en este cambio nuevamente del nombre son las víctimas porque para ellas es fundamental que el Estado reconozca el ejercicio de memoria como un ejercicio de memoria histórica y no simplemente como un ejercicio de memoria porque en este momento en el que estamos en un periodo de disputa sobre saber sobre qué recordamos y el valor de qué recordamos que el Estado reconozca como legítimo ese discurso les da un lugar de una decisión en la política distinto al simplemente de memoria acá es un poco una filmina solamente para para los que no conozcan mucho de la trayectoria del centro nosotros nacimos como un grupo de memoria histórica luego se crea la ley de víctimas en el 2012 y nos transformamos en un centro nacional de memoria histórica luego inician las negociaciones del proceso de paz en el 2012 tenemos un primer acuerdo en el 2016 luego con el acuerdo de paz emerge una nueva institucionalidad que es el sistema integral de verdad justicia y reparación y de no repetición que es lo que ustedes seguramente han escuchado más en las noticias que es la JEP la unidad para la búsqueda de los desaparecidos y la comisión de la verdad y ese todo ese sistema está en paralelo con el sistema que se creó en la ley de víctimas que es la unidad para el SNARIF que es la unidad de víctimas el centro nacional de memoria histórica la unidad de tierras todo un aparato institucional paralelo eso ha generado en el ambiente político que hayan conflictos que hayan discursos distintos entre un sistema y el otro sistema porque un sistema está siendo independiente que es el nuevo sistema y el sistema antiguo está dependiendo del gobierno que tiene unas posturas digamos no tan cercanas al gobierno anterior y por último todas estas instituciones van a recaer o es una por ley en el museo entonces nosotros como grupo de museo tenemos que garantizar que la integración de los dos sistemas converjan en el 2021 y que eso al final no sea un nuevo terreno de disputa entre el informe de la comisión y el informe más conocido del centro que se va a fallar toda esta circunstancia se ve afectada y el centro se ve gravemente afectado con el resultado del plebiscito en el 2016 cuando lo perdemos y internamente en el equipo de trabajo nos hacemos la pregunta ¿qué hicimos mal? son 10 años de ejercicio de memoria histórica para que tengamos un resultado como el que tenemos en el marco del plebiscito esa pregunta nos lleva a revaluar todo el trabajo que hemos hecho durante casi 11 años y también nos ayuda a proyectar el ejercicio de memoria dentro del museo y es ahí un poco el nuevo escenario que les traigo vengo hoy a contarles el museo se dio cuenta que la sociedad no estaba reconociendo en lo cotidiano el valor de la memoria histórica porque no reconocía el valor de los derechos humanos algo elemental en su cotidianidad para el colombiano ha inscrito o ha instalado modalidades de violencia que son heredadas del conflicto armado y por ello no lo reconocen cuando sucede entonces no va a decir que hemos naturalizado la violencia pero si la hemos integrado en nuestras prácticas cotidianas y ya no la vemos como una violación y es por eso que para el proyecto del museo quisimos darle una vuelta y quisimos empezar a hacer todos los proyectos insistiendo en el reconocimiento de los derechos humanos del reconocimiento de los derechos humanos reconocemos el valor de la memoria histórica y por consecuencia estamos reparando las víctimas y estamos brindando una garantía de no repetición para la sociedad entonces ahí nos transformamos luego este es un caso uno de los casos más conocidos nosotros con este ánimo de transformación decidimos tener presencia en tres tipos de dimensiones la dimensión física la dimensión territorial y la dimensión virtual que es precisamente la que estamos conversando y elegimos tres personajes para contar la historia del museo que es agua tierra y cuerpo ella es cremintina es una de los personajes del caso putumayo y este es uno de los ejercicios que dejan entrever lo que les menciono sobre los derechos humanos en la cotidiana este es el putumayo y es una planta de coca y en esos días la revista Baisa con un titular que dice quieres salvar el planeta deja de consumir coca es dejar de consumir cocaína porque la cocaína es el producto de la planta de coca en estos escenarios es donde queremos hacer incidencia para que las personas en su cotidiano reconozcan esas conexiones que en el caso de Colombia han sido el motor de la guerra y favorecen que sigamos en guerra es por eso que para el 2021 el museo está haciendo converger todos los proyectos digitales del centro el centro tiene dos proyectos muy grandes que es el observatorio de cifras del conflicto y del archivo virtual de derechos humanos la idea es que esos converjan en una figura de laboratorio digital dentro del museo y también incorporemos el proyecto de alfabetizaciones digitales que consistía en la capacitación del territorio a las iniciativas para que ellas de manera autónoma puedan gestionar su plataforma web y adicional a eso estamos desarrollando un programa digital que se propone desarrollar un sistema de diseño de productos digitales un proyecto de territorio digital y otra línea de trabajo que se llama Conecta Museo rápidamente voy a explicar por tiempo en qué consiste cada una el observatorio de cifras del conflicto fue la integración de más o menos 11.000 bases de datos que había en Colombia sobre cifras que tenían cifras sobre 11 hechos destinizantes esto nos ha permitido tener este tipo de discursos y ya tenemos un calculado aproximado de la cantidad de víctimas en Colombia que se aproxima a los 261.619 víctimas la mayoría de ellas víctimas de paramilitares y 11.000 por ejemplo es un dato que sale del observatorio que es de 11.700 y 8 víctimas por minas antipersonales por otro lado el archivo el archivo concentra o consolida más de 190.000 archivos digitales en su mayoría de las organizaciones de víctimas en el territorio y también de esta instituciones estatales y estos son los nuevos una de las cosas que nos dimos cuenta en este ejercicio fue que al haber todo un nuevo movimiento de activismo social en torno al tema también se estaban presentando nuevas representaciones digitales de esos contenidos que no necesariamente cumplían con los límites éticos de la representación que nosotros queremos proponer entonces lo que hicimos fue nos reunimos con un par de desarrolladores y armamos una librería en la que de libre circulación en la que damos unos fundamentos y unos alineamientos para que los nuevos desarrolladores cumplan y desarrollen proyectos digitales con principios de derechos humanos luego en territorio digital hemos desarrollado varias aplicaciones que más que ustedes saben que las aplicaciones en los museos individualizan el recorrido y una de las que queremos en el museo es todo lo contrario queremos que las personas que visitan el museo conversen entre ellas a partir de la tecnología y precisamente es el ejemplo de esta educa es el ejemplo de las exposiciones nos ha permitido también erradicar lugares comunes que las personas tienen sobre la guerra a través utilizando tecnología y utilizando la conversación para hacerlas y por último y por último el proyecto que el año pasado iniciamos con Wikimedia Argentina con el proyecto de Wikiderechos Humanos en la edición de artículos de Wikipedia relacionados con derechos humanos y conflicto armado en la cual nos contestaron ambas y que este año va a tener una nueva una nueva edición esta vez vamos a incorporar contenidos sobre daños e impactos medioambientales en el conflicto armado y quisiera cerrar solamente con uno de sus audios quiero que conozcan a la persona uno de los ejes es la tierra y quiero que conozcan cómo habla la tierra soy olor a tierra negra recién sembrada soy paisaje y soy raíz sobre mí se crea la geografía de los sentimientos el arraigo y el hogar en mí y por mí cada quien se define la comunidad en sus territorios ímbolo de la fortaleza de convicción dignidad y honra a sus muertos con un solo fin volver a empezar sobre mí su hogar soy olor a tierra negra recién sembrada soy paisaje y soy raíz sobre mí se crea la geografía de los sentimientos el arraigo y el hogar en mí y por mí cada quien se define la comunidad en sus territorios los vecinos en su vereda y en su barrio los campesinos y los propietarios en sus terrenos pero si hablara diría que lo que ha pasado no es una cuestión de mala suerte o de azar mis suelos han sido de la codicia de muchos me convertí en un punto en el mapa de la guerra en una ruta para controlarla y en un terreno para explotar y beneficiar a unos pocos se impuso sobre mí una violencia y un miedo tales que obligaron a muchos a abandonarme haciéndoles perder lo construido pero esta guerra no la han hecho solo los armados muchos sin fusil se aprovecharon del ambiente de su sobra me compraron me vendieron me cobraron a intermedial por eso resistir ha sido la tarea más dura porque quien siembra la tierra sabe lo que significa volver a ella la lucha de quienes han sido despojados y desterrados ha sido larga muchas veces tortuosa y es un símbolo de la fortaleza de convicción dignidad y honra a sus muertos con un solo fin volver a empezar sobre mí su hogar bueno muchas gracias y ahora vamos a ir a Nicaragua otro país que atraviesa más de 40 años de la revolución sandinista atraviesa un momento político grave y complicado está acá María Marta Escobar con un proyecto que tiene que ver con una publicación digital de internet enredadas que trabaja sobre mujeres y memoria entonces María Marta nos va a hablar acerca de esta apuesta feminista en internet gracias 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 mucho gusto gracias la Wikimedia por invitarnos y por incluir en este evento una parte de Centroamérica Nicaragua la historia de Nicaragua cambió en el 2018 el 18 de abril del 2018 a raíz de ese momento a partir de eso estamos viviendo una de las crisis más fuertes en la historia reciente el gobierno ha reprimido a tal punto de que se han asesinado a más de 500 personas han habido más de 700 presos políticos y más de 70 mil exiliados entre otros datos lamentables yo represento a Enredadas por el Arte y la Tecnología una iniciativa ciudad-feminista que surge en el año 2013 en Nicaragua el tema de memoria es nulo casi nulo muy incipiente muy poca gente está hablando de este tema pero todo lo que pasó en abril ha despertado muchas cosas en la gente también cosas positivas y poder discutir y abrir nuevas conversaciones en ese escenario pues las personas que estamos ahí estamos tratando de hacer algo y nosotros que trabajamos en temas de comunicación vimos la oportunidad a través de una convocatoria que surgió de la cooperación suiza una convocatoria para Centroamérica que era un fondo concursable sobre sociedad cultura y memoria como les digo allá este tema es muy nuevo hubo una maestría sobre memoria y cultura pero una única edición entonces hay muy poca gente estudiando este tema y haciendo cosas al respecto el gobierno en ningún momento pues no hay esfuerzo sobre el tema en medio de la crisis enredaje y dio el proyecto Las Invisibles reconstrucción de genealogía femenina en los procesos de cambio social en Nicaragua con este proyecto nosotras es un proyecto muy pequeño de seis meses pero hemos aprendido muchísimo buscamos contribuir a desarrollar ciudadanía informada a través de reconstruir genealogía femenina en los procesos de acción colectiva para el cambio social en Nicaragua pasados y presentes realizando investigación reflexión y divulgación de la memoria desde una perspectiva feminista e intergeneracional toda nuestra apuesta busca visibilizar las memorias de las mujeres protagonistas de los procesos de cambio para generar nuevas prácticas de liderazgo cultura política cuidado maternidades comunicación a través de espacio informativo y de diálogo entre jóvenes y adultos 40 años después del triunfo de una revolución popular en contra de una dictadura Nicaragua se encuentra nuevamente en medio de un estallido social diversos sectores de la sociedad estamos involucrados en iniciativas que buscan la transformación de sistemas sociopolíticos con la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos parte importante de los sectores principalmente jóvenes y mujeres apelamos a la necesidad de no repetir la historia de la revolución pasada buscando no solo una transformación política sino un verdadero cambio social revisando valores y las formas de transmisión apostando a promover un cambio cultural en la sociedad los actores sociales presentes en los procesos actuales desarrollamos diversas formas de expresión para conseguir los cambios que merecen ser visibles pues las formas sencillas cotidianas de cuidados y silenciosas pasan desapercibidas y no son valoradas como aportes importantes el abordaje que nosotras hacemos desde las memorias es desde la vida de las mujeres o sea que a veces no se consideran como actoras importantes en el cambio y tiene que ver con esas memorias personales íntimas y cotidianas por eso después vemos hacia atrás la historia de Nicaragua y decimos que se ha escrito en manera parcializada masculina las mujeres que somos el 51% de la población se nos sigue ubicando en un lugar de subordinación o dependencia y para superar la brecha será necesario contar otras personas de la historia en ese sentido la transmisión del relato único y dominante del pasado del presente ha impedido la construcción de esa ciudadanía y hasta la fecha desde nuestro punto de vista como feministas pensamos que en Nicaragua no hay suficientes relatos sobre las memorias de las mujeres mujeres que han estado a la vanguardia de las revoluciones del país la sociedad nicaragüense por su misma historia de guerra no ha logrado sanar las heridas y en las memorias sobrevive un pensamiento bélico y una cultura política confrontativa y caudillista la supervivencia de la cultura patriarcal escrita desde el antrocentrismo cuya historia solo refleja dos tipos de mujeres quienes asumieron un papel armado y se incorporaron a las guerrillas y las madres de los mártires o sea nosotras nos parece muy conflictivo que en la memoria de la gente y que en la historia solo se vean a las mujeres desde esos dos puntos de vista por lo que nosotros buscamos generar otras memorias con este proyecto esas versiones de la historia siguen invisibilizando los aportes de las mujeres los que asumieron en la revolución pasada los que seguimos asumiendo desconociendo el aporte real que se hace desde las tareas de cuidado y los trabajos que sostiene en la vida matria libre para vivir una consigna de la revolución pasada era patria libre o morir eso dejó muchísimos muertos en esta nueva revolución para nosotras las feministas hemos instalado una nueva consigna y es matria libre para vivir una frase nacida en esta revolución que hacía un nuevo paradigma al que estamos aportando para visibilizar y mostrar como válido en este contexto recordando que además lo personal es político y lo privado determina lo público en el cambio social que se busca demandamos el reconocimiento de otras personas de la historia y un diálogo entre generaciones abuelas madres hijas y nietas siendo necesario identificar los elementos de la cultura que explican a las nuevas generaciones como 40 años después en el caso particular de Nicaragua se está repitiendo la historia en ese contexto enredada vio en este proyecto la oportunidad para acercarse a una nueva categoría de análisis nosotras no somos expertos en este tema somos comunicadoras somos activistas y hasta ahora bueno encontramos esta oportunidad para hacer una intersección entre el tema de memoria y de género y para ir buscar estrategias para mirar al pasado y retratarlo desde el presente a través de herramientas de comunicación el proyecto tenía tres componentes principalmente un primer momento de formación porque somos muy nuevas en este tema nosotras diseñamos un curso de actualización profesional en la universidad centroamericana sobre memoria e investigación feminista no aparece ahí está además el curso nos permitió desarrollar nueve investigaciones y a partir de esas investigaciones crear 18 contenidos para internet sobre este tema desde una perspectiva feminista y el último componente del proyecto era crear una exposición de arte contemporáneo hecho por mujeres que nosotras llamamos Habitar la Memoria este no sé si puedo entrar a la página web esto tenía un link la exposición solo duró estuvo abierta durante 10 días se cerró hace muy poco y creamos esta página web que todavía está en construcción que es como un registro de imagen de la exposición para quienes no no pueden ir a Nicaragua a verla y quienes no lograron estar son seis obras de arte contemporáneo y tampoco se había hecho una exposición exclusiva de arte contemporáneo de mujeres y tampoco se estaba viendo de que las artistas nicaragüenses estaban trabajando obras sobre memoria entonces podemos salir de la página bueno esta es como fotos de la inauguración de la exposición volviendo a las investigaciones les decía que el curso permitió desarrollar nueve investigaciones que fueron la base de los contenidos con los que nosotras que tenemos una revista digital que se llama laquimerafeminista.com publicamos dos ediciones especiales sobre este tema en el mes de junio y julio de este año donde nuestros contenidos tenían que ver con memorias corporales trauma y recuperación mujeres, guerra y familia entre otros temas que pueden encontrar en la página ¿puedo ponerle play a esto? este video es un teaser bueno yo hice una de las investigaciones fue muy fuerte mi familia estuvo muy metida en la revolución de los años 70 mi tío fue asesinado por la dictadura de Somos en el año 78 después de eso mi otra tía que también fue de Riera tuvo que exiliarse y otro de mis tíos quedó iniciado de guerra entonces toda esa historia de la guerra pasada creo que me lleva como a la necesidad de preservar la vida ante todo y después del ensayo de investigación hice un ensayo audiovisual y quería poner no sé el el teaser pero no sé si puedo aquí no sé Nosotros, bueno, estos contenidos los publicamos en nuestra revista que se llama laquimerafeminista.com es una revista nueva que el 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina cumplimos el primer año estos contenidos fueron vistos por 275 mil usuarios de internet laquimera es la primera revista feminista nicaragüense en internet y bueno, nuestra apuesta de ahí es crear los horizontes feministas y visibilizar los problemas cotidianos y estructurales que enfrentan las mujeres jóvenes en el país así también sus soluciones creativas porque no queremos mostrar a las mujeres como históricamente las han mostrado como víctimas de la violencia en menos de un año hemos producido y publicado 120 contenidos de comunicación digital desde una perspectiva feminista nuestra web en menos de un año ha sido visitada por más de 29 mil usuarios de internet principalmente de Nicaragua, Costa Rica y España y cada una de nuestras publicaciones en Facebook llega a aproximadamente 20 mil usuarios y creo que tengo otro video pero no sé si lo podré poner bueno, eso es todo, gracias ahora toca el turno, vamos a ir a España y ahí viene Patricia Orrillo Guerrera que ya es de Wikiesfera y va a hablar de las reparaciones colectivas a las graves omisiones de la memoria histórica en España bueno, pues muchísimas gracias con vuestro permiso me voy a levantar porque desde aquí veo bastante mal la pantalla bueno, lo primero quisiera quisiera agradecer la invitación de UTIME Argentina a formar parte de, bueno, primero de este congreso que me parece fundamental y segundo porque, bueno, desgraciadamente yo no puedo presentar un proyecto como estos que habéis estado presentando aquí ojalá haya un día, no muy lejano en el que el proyecto que quiero poner en marcha me permita venir aquí a contar como me he unido a Wikiderechos Humanos para poder explicar cosas relacionadas con la memoria histórica de España esta imagen la voy a dejar un poco para que os la quedéis un momento en la retina y vamos a llegar allá al final es una imagen que para muchos de vosotros no significa nada pero todos los españoles que vean esto saben lo que es es la puerta del sol el lugar en el que todos tomamos las uvas el 31 de diciembre para recibir el nuevo año un lugar de fiesta un lugar en el que estamos todos divirtiéndonos nos quedamos con esa información y bueno, la represión siempre es hay que conocer el pasado para poder entender el presente os voy a hacer un repaso sobre cosas que seguramente ya conocéis sobre la historia de España bien rápido pero sí que creo que es importante ver la secuencia entre 1936 y 1939 en España se produce una guerra civil que es provocada por un levantamiento militar contra un gobierno legítimo el gobierno republicano esa guerra fue un poco un campo de pruebas para la segunda guerra mundial y de hecho se produjeron atrocidades como la de Guernica ¿qué pasó después? que sin recibir ningún apoyo prácticamente de los estados aliados que sí que estaban luego contra el nazismo en España el gobierno republicano recibió solo el apoyo de la URSS y fue insuficiente para combatir al fascismo con lo que tuvimos una maravillosa época con Francisco Franco como líder de la dictadura y que por supuesto estaba siempre apoyado y estuvo apoyado tanto por Hitler como por Mussolini nosotros no combatimos nuestra dictadura de forma masiva hubo gente evidentemente que sí que la combatió pero nuestro dictador murió en la cama en el año 1975 yo soy hija de esa época la mal llamada transición democrática y es mal llamada porque no hubo tal transición una transición se supone que es para revisar lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir y para intentar analizar de que forma podemos entender entendernos en este caso se habla de diferentes fechas sobre esa transición democrática si vais a cualquier lugar bueno yo al menos cuando voy a cualquier lugar del mundo y busco información sobre lo que se entiende que es la transición democrática fuera de España es increíble lo bien que ha funcionado el mensaje un mensaje en el que no se explica que hay una ley de amnistía que lo que hizo fue situar en el mismo plano a víctimas y a verdugos fue una situación esa ley lo que hizo es no poder revisar ni juzgar nada de lo que había ocurrido ni durante la guerra ni durante la dictadura estamos hablando de 40 años de 40 años en los que se han cometido auténticas atrocidades y sin embargo esa ley impedía que se pudiera analizar y se pudiera juzgar lo que había ocurrido el mensaje sobre hemos tenido una transición pacífica y que a nivel de cualquier país del mundo hemos estado viviendo eso una transición modélica que cualquier país que hubiera sufrido una dictadura tenía que replicar es absolutamente falsa pero es un mensaje que nos han enviado a toda mi generación mi generación hemos recibido la idea de que primero de eso tuvimos una transición modélica luego como que no hubo muertos en la transición no hubo muertos y un mensaje súper perverso hubo refiriéndose a la guerra civil atrocidades en ambos bandos cosa que no es tampoco cierta y sin embargo era el mensaje que a nosotros no llegaba yo jamás estudié ni en el colegio ni en el instituto jamás estudié ni la guerra civil ni la dictadura es decir lo que he aprendido de ello ha sido realmente cuando he sido adulta y me he hecho más consciente de la necesidad de hacer una revisión creo que además esto es una cosa que no solo me ha pasado a mi sino que nos está pasando a todos los de mi generación los nacidos en los años 70 aproximadamente si la transición hubiera sido como tal una transición modélica y real un mensaje como por ejemplo no te signifiques una frase que contempla esa idea de que si tú políticamente tienes una serie de ideas es mejor que no las comuniques por las consecuencias que eso pueda tener os puede decir bastante bien lo poco modélica que es esa transición ¿qué ocurre? que como esa transición fue una pues eso lo que dejó fue como dijo Franco todo atado y bien atado y eso es así tanto la judicatura como los diferentes estamentos de todo el estado han estado siempre con personas que han formado parte de la dictadura con lo cual es muy difícil pensar que se haya podido producir ningún proceso de sanación las cifras que os voy a poner a mi misma me escandalizan he ido revisando en un montón de informes de muchos tipos y todas son estimaciones pero son estimaciones que a mi personalmente me descolocan y me descolocan porque no veo que haya una reacción social a algo tan terrible estamos hablando de que en España son más de 140.000 los desaparecidos claro es verdad entre la guerra civil y el franquismo hay gente que dice claro es que en la guerra también desde el bando republicano se mató a los nacionalistas sí claro evidentemente era una guerra pero lo que ocurrió fue un proceso luego de bueno de eliminación sistemática de personas que tenían una cierta ideología cosa que a mi me cuesta entender por qué lo de España no ha sido definido como genocidio en ningún sitio me sorprende que dentro de esa terminología que se utiliza España siga siendo un lugar contemplado como bueno es que está en Europa entonces parece como que si estuviera en Europa eso no hubiera pasado o no hubiera sido tan grave 2.600 fosas comunes la estimación que están haciendo las asociaciones de recuperación de la memoria en España dicen que esta cifra podría ser realmente el doble hay mandatos de diferentes organismos internacionales para que el Estado español ayude a desenterrar estas fosas y ayude a que los familiares recuperen los restos de sus víctimas para poder enterrarlos no está ocurriendo lo que está ocurriendo es que son las familias las que están económicamente soportando el peso de desenterrar a sus familiares con lo cual podéis imaginar lo que quiere decir eso es decir no solamente es que el Estado no se hace cargo sino que encima tú tienes que ver la manera de conseguir que eso ocurra se estima también que estamos hablando de 88.000 los que siguen debajo es decir también son estimaciones al principio cuando se llegó esa transición se hablaba de que había 92.000 que se fueron recuperando en algunas en algunas en algunos desenterramientos que sí que se hicieron sin embargo todos los procesos posteriores están siendo llevados a cabo por asociaciones y por la voluntad de la gente 300 campos de concentración esta cifra además ha sido destapada hace poquísimo por una investigación de Carlos Hernández que es periodista y que bueno pues que ha publicado un libro en el que explica cómo tenemos tal un silencio en nuestra memoria que somos incapaces de entender que es que existían campos de concentración en nuestras fronteras se ha hablado mucho de otros espacios de exiliados que se iban a campos de concentración que estaban en Francia por ejemplo pero que ocurría pues aquí había aquí en España había también este libro lo acaba de publicar hace unos meses y evidentemente es o sea las cifras son alucinantes la gente al final se niega un poco como a aceptar que esto forma parte de nuestra historia 450.000 exiliados también es una estimación la mayoría muchas veces estaban en principio en campos de concentración en Francia por supuesto que hubo muchos exiliados que vinieron a Latinoamérica a diferentes países fueron acogidos y como muchos pensaron que en algún momento podían volver y en realidad esa vuelta nunca se produjo ellos no pudieron se estima también que hubo 30.000 niños robados pero ojo porque esta cifra además no estamos hablando de la época del franquismo estamos hablando de que la investigación que se hizo sitúa el final de este proceso en el año 1996 hace nada ¿por qué? porque esto era una sistematización que se hizo dentro de la dictadura obviamente con el apoyo de equipos médicos y con el apoyo de la iglesia la iglesia en España la iglesia católica es una de las mayores lacras que tenemos porque la iglesia católica ha impedido por supuesto que haya digamos que se analicen ciertas cosas y es curioso porque siento que es el primer país católico después del Vaticano el número de personas inscritas en cartas bautismales curiosamente no hay casos de abusos sexuales así como llamativos como sí que han ocurrido en otros sitios solamente con eso ya os hacéis una idea del tipo de ocultación cuando se habla de lo que ocurrió con la búsqueda de personas para su eliminación después de la guerra la iglesia católica tuvo muchísima importancia porque ellos tenían listados en los pueblos de gente con una cierta ideología que lo que hacían era entregársela a los militares para que se llevaran a la gente para eliminarla para darles el paseillo somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya esto es un dato que es desde mi punto de vista escandaloso y sin embargo hay muchísima gente por supuesto dentro de España también que desconoce esto y que se sorprende y creo que hasta no quiere aceptarlo es verdad que además somos la única democracia al menos que yo sepa en la Unión Europea que tiene una ley de amnistía que sigue vigente a día de hoy que ha sido imposible quitarla bueno de hecho la única querella que existe la única querella criminal que existe existe gracias a Argentina aquí una jueza argentina admitió al trámite algo que no se ha admitido en España precisamente por esta ley volvemos a la imagen del principio la puerta del sol un lugar de festejo pues eso para celebrar el cierre del año y el comienzo del año nuevo la puerta del sol era la dirección general de seguridad era un centro de detención y de torturas de hecho uno de los torturadores más importantes de la época de la dictadura conocido como Billy el Niño es donde actuaba en este espacio y él sigue vivo viviendo en el barrio de Salamanca que es un barrio de bien pudiente sin ningún tipo de problema por todo esto necesitamos recuperar la memoria evidentemente claro que hay asociaciones y que hay colectivos en España que están haciendo esto yo no soy vamos yo lo único que intentaré es poner en marcha un proyecto en el que aquello que yo veo que está invisibilizado o no existe en Wikipedia pues de alguna forma tratemos de completarlo tratemos de que esa de que esa historia al menos para las nuevas generaciones esté de forma fácil de encontrar de acceder que no nos quedemos con la idea de que porque es verdad que está pasando mucho tiempo es tarde yo pienso que nunca es tarde si podemos avanzar para que esto que ocurrió primero no vuelva a ocurrir aunque desgraciadamente estamos viendo como la ultraderecha en España está creciendo a pasos engigantados y creo que en parte tiene que ver con esto con el desconocimiento absoluto de los lugares en los que vivimos de como no tenemos un espacio de reconocimiento de memoria de como nuestra nuestra historia ha sido olvidada en parte por ese miedo tan terrible a que pudiera seguir pasando algo porque no ha habido una revisión no ha habido una búsqueda de la verdad de la justicia y de la reparación y es algo que aunque desde luego no se puede conseguir desde un proyecto a lo mejor tan pequeño como el mío intentaré aportar con él con la gente que contribuya con él mi gotita de arena gracias Gracias Patricia y gracias a todos porque nos han llevado realmente ha sido un recorrido muy rico de experiencias muy diversas con lo que es la memoria en distintos lugares del mundo nos van a quedar diez minutos para las preguntas y les pedimos que sean muy concretas y a partir de este minuto ya estamos habilitados para empezar a gastarlas quien se anima a romper el hielo